Si es Veo unas luces que mueven Si es Osea muy alto Es ese, es ese que se esta moviendo Ahí esta, es ese No, pero no es el labio No es el labio soltera No tengo lentes Si, si es Saludalo, saludalo Bueno Tiene una velocidad constante Tiene luces Por abajo Ahi esta, ahi esta Es el, son ellos Son ellos, son ellos Mira yo si los estoy reconociendo Ahi va otro, ahi va otro, allá al fondo Ahi va otro Al fondo va otro Pero en la camara no se ve Pero si se esta moviendo, ahi otro Justo ahi donde estoy señalando Y el otro esta ahi Oye este No puedes hacerle zoom No, es que mi camara no alcanza Pero si, ese se sigue moviendo Si, si, si Ahi va, ahi va, se esta acercando a la luna Seguro que no es un avión No, es un avión Yo los reconozco No, no se esta acercando, se esta pasando por la luna Si, pero si, yo los reconozco En serio, den fe, yo los reconozco Escucha, no te estoy diciendo eso, te estoy diciendo No se, no vas, no se esta acercando a la luna Se esta pasando junto a la luna Si, si son ellos Por el lado Ahora son puntos entonces que se tienen que absorber Oh, pero si se siente, se siente como si Ya gana de cuenta como si esta intentando un cartilago Si se siente Ahí sigue, ahí sigue Pues ahorita Por el momento pues nada doctor Porque está hincha de mi cara todavía Y a mis hijos no les había gustado Como habían quedado mis cejas Estaban alzadas Ya bajaron las cejas El que iba por acá No sé dónde No, no le dicen nada porque Mi hijo más chico Son ellos Hay que tener paciencia Tiene un amigo que es cirujano Y el hijo le dice que de unos 3-4 meses Es cuando ya se va a ver bien el resultado Que esto requiere de tiempo Pero pues usted sabe Un mes, apenas un mes Porque el día 12 parece Fue que me operó Ya ya va a ser de julio Entonces apenas un mes De la nariz Pues apenas ayer todavía me quitaron puntos Porque todavía salieron De que la muchacha hace 8 días Me quitó unos Y nuevamente Si se acuerda que le mandé fotos ¿Verdad? Y bueno ya mi hijo mandó Llamar a una enfermera Que vive ahí cerca de la casa Y ya Este Apagamos Y ya nuevamente Ayer otra vez Fue a verme Si un avión Tiene luces rojas Y de otros colores Y ese es puro blanco Y parecen luces como de estrobos Si, esa es una nave Si, con un telescopio Sería genialísimo Si, también está brillando Como Si, como con estrobos Si, si son ellos Si, si son ellos Si uno se abre a la mente Si, si uno abre la mente Si los ves Porque te pones en la frecuencia de ellos Son ellos Definitivamente son ellos ¿Qué día es hoy? Domingo 11 de agosto Domingo 11 de agosto Del 2019 Que siempre te recomiendan Que te bajes Hacia una palmera Se ve difícil Para que veas La distancia y la distancia Si Lo único Aquí es que no me favorece Que tengo un Teléfono Que no No tiene un excelente zoom Pero bueno El caso es que Si estamos viendo Aquí Ya viéndolo En vivo Ya es otra cosa No es lo mismo Estarlo viendo en video No es lo mismo